Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo, fue poquito y no más Me da miedo la enormidad, donde nadie te vio Deja de imaginar, no quieras ocultar ¿Qué has pasado sin tropezar? Monstruo de papel, no sé contra quién voy ¿Puedes que acaso hay alguien más aquí? Juegos los fantasmas, terribles, de algún extraño lugar Sonterías para hacer tu risa estalla En tu mundo te esconda, siento tu cajera Deja de engañar, no quieras ocultar ¿Qué has pasado sin tropezar? Monstruo de papel, no sé contra quién voy ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Deja que pasemos sin miedo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video